Hola, muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a este nuevo videito Y bueno gente, muchas personas me han estado reportando acerca de problemas respecto a los exploits Y que ya no están funcionando en PC, que ya no pueden usar scripts en PC En esta ocasión y para este video les voy a traer todas las soluciones que se conocen actualmente Que son 3, así que les voy a dar toda la información de lo que vendría siendo estas 3 soluciones Ustedes, pues les voy a explicar más o menos cuáles son los beneficios, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer Y cuál les conviene más, recuerden hay 2 que son de la versión de navegador, así que hay que tener en cuenta esto Y respecto a las personas de 32 bits, la verdad es que no tengo ni idea de qué vaya a pasar Si van a poder seguir utilizando este tipo de scripts Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar Ya disculpenme haber traído este video tan tarde, pero es lo que hay Bien gente, si les interesa la seguridad, lo único que les recomiendo hacer es bajar Bueno, llegar a mi canal, de hecho si no han visto mi video anterior les recomiendo que lo vean Que está recién salido, vean cómo lo acabé de subir Y bueno gente, recuerden que en la parte de abajo aquí, yo les, en estos videos, watchen estos videos que les estoy mostrando Como pueden ver aquí, aquí y bueno en estos 3 videos prácticamente en esto de nuevo bypass Esto de nuevo bypass y exploits muertos, les explico qué es lo que pasó, qué hay que hacer Y sobre todo si se dan cuenta, aquí nos está mostrando, o bueno les estoy mostrando Que el último paso o la última, por decirlo así, el último, la última opción que podemos utilizar es emular Y como pueden ver aquí estoy emulando Por si se lo preguntan, hay muchos que me lo dicen Bro, no enseñaste cómo emular, no sé qué Bueno, creo que sí lo enseñé, bueno aquí no, porque esto sí es con emulador Ahora aquí en este que dice Fixed Bypass Error Si se dan cuenta, aquí ya estoy yo enseñándoles a utilizar el emulador O bueno, como yo lo hice Y de hecho, aquí yo les dejé el emulador para que ustedes se lo descargaran Este es el que yo estoy utilizando por si les interesa Y bueno, esta es la manera más segura que tenemos actualmente de utilizar script Es emular en Android, ya que de esta forma pues vamos a tener el acceso a los mejores scripts Y pues de una forma más segura Bueno, seguramente los que utilicen, o bueno los que utilicen scripts en BlockFruit Sabrán que lo máximo que puede pasar es que te hagan reset Pero por lo demás, todo funciona perfectamente Ese es el primer punto, es el que más recomiendo Y es el que más se está usando actualmente Bien, el siguiente método, como se dan cuenta, es nuevo Y bueno, todo esto se los voy a estar dejando en los comentarios Vamos a entrar a esta página y le vamos a dar a descargar aquí Como pueden ver, yo simplemente lo descargo Y bueno, nos va a dejar este archivo winrar El cual vamos a descomprimir Con esto vamos a utilizar el archivo en el navegador Ejecutamos los siguientes archivos que están viendo Todo este juego también, este testing se los dejo en los comentarios Lo vamos a abrir y van a seguir mis pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, como se pudieron dar cuenta Pues este método nos agrega lo que sería una forma arcaica Por decirlo así, de lo que antes eran los scripts Y no le hago tanto énfasis o lo hago tan completo Porque pues por lo general no suele ser tan seguro Además que esta es para la versión de navegador Y pues obviamente esto no va a poder ejecutar scripts Como los que tenemos actualmente Así que pues esto es lo que hay actualmente Este es el nuevo bypass, el nuevo método Por si querían saber cuál era o conocer cuál era Bien, lo que les vengo a mostrar actualmente Es un nuevo tipo de exploit que se llama Nasur Como pueden ver es solamente un punto Excel El cual debemos ejecutar Obviamente con el antivirus apagado Y obviamente todo esto les voy a estar O bueno, se los estaría dejando yo en los comentarios Para que ustedes descarguen Esto tiene un sistema de key Como pueden ver Debemos obtener la key Para poder utilizarlo de manera gratuita O comprarlo Ustedes ahí eligen cuál opción van a elegir Y vamos a estar haciendo el proceso de sacar la key Vamos a ver Simplemente Y Y El y bueno si se dan cuenta que ya estamos terminando nos da la key como siempre y la pegamos en esta parte esto lo que hace es verificarnos y ahora nos va a aparecer el menú esto es un menú de configuraciones de aimbot como tal y esto nos puede agregar depende el juego que sea aimbot igual hack podemos activar ciertas opciones y pues en este caso solamente nos va a añadir este tipo de ayudas que lo que hace es darnos aimbot no obviamente pues no va a ejecutar los scripts normal y a eso es lo que yo quiero llegar que pues actualmente hay muchas formas de hacer trampa pero son opciones diferentes con opciones distintas como con características distintas y como pueden ver aquí tendríamos ya funcionando este script 100% sin ningún problema y como pueden ver pues es legit por lo que no habría ningún problema al utilizarlo vean que puedo asestar golpes o tiros sin mucho esfuerzo es un script que va a funcionar bastante bueno y por lo general es un universal script por lo que ustedes lo único que van a tener que preocuparse es porque el juego o el minijuego que ustedes eligieron para utilizarlo pues sea de disparos que bueno es lo mejor o lo recomendable ya que para eso está hecho este script no está hecho para ejecutar otro tipo de scripts o bueno programas de este estilo así que esto es lo que hay gente este es el script o el exploit nasur que también se los estaré dejando en los comentarios pero bueno gente eso es todo lo que hay por eso no había subido estos exploits antes o estos scripts estos métodos bypass antes es porque no había una versión concreta o no tenemos lo mismo que teníamos en pc anteriormente o en android actualmente no tenemos nada de eso no nos va a funcionar de manera similar y como pueden ver según nasur o en las otras alternativas lo único que nos dan son opciones variadas esto quiere decir que estamos apuntando hacia un buen camino que se están pudiendo al menos crear versiones funcionales pero sin embargo mientras tanto esto es lo único que se puede hacer así que bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado este videito déjenme en los comentarios si tienen dudas si no entendieron algo por favor solamente denle un poco para atrás en el video y reproduzcanlo pues con una velocidad más lenta este ha sido todo las soluciones que he encontrado espero que les hayan gustado cualquier duda cualquier pregunta en los comentarios y nos vemos en el siguiente video chau chau ¡Suscríbete!